Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Peguru su invitación para que desde la Fundación CEMA podamos transmitirles la jornada de la situación de la evaluación energética de residuos en fábricas de este evento. Como suele ocurrir en estos casos y después de las derivantes intervenciones que hemos tenido, en primer lugar, pues parte de los datos o parte del diagnóstico del problema coincide, no en un cien por cien, pero coincide básicamente la mayoría de los temas que se han ido planteando encima de la mesa. En primer lugar, el objeto de la charla, en primer lugar, va a ser transmitirles qué es lo que estamos haciendo desde el sector argentino español y como punto de partida, sí que me gustaría empezar con algunas apreciaciones sobre el diagnóstico del problema. En primer lugar, voy a poder delante que, insisto, el cien por cien, prácticamente el cien por cien de lo que se ha dicho, lo comparto porque son datos estadísticos y ahí hay poco más que discutir. El segundo me gustaría introducir una variable en cuanto a los dos principales problemas que, en mi juicio, ocasionan que este tema no acabe de explosionar en España, que fundamentalmente, como he seguido comentando, son los aspectos económicos y los aspectos sociales. En la parte económica, evidentemente, yo estoy de acuerdo con Alfonso que la crisis es una justificación a fecha de hoy para no hacer o no poder hacer determinadas cosas, pero evidentemente en el 2015, por decir algo, la situación con total seguridad va a ser distinta de la que tenemos ahora. Por lo cual, yo creo que eso es un factor que tenemos que descontar. Pero un tema que nos ha comentado y que luego voy a presentar un estudio que lo borro de manera clara es que una de las explicaciones que justifican, no la única, pero una de las más fuertes a mi juicio que justifica por qué tenemos esos volúmenes brutales de residuos en vertedero es porque tenemos uno de los precios de vertido más bajos de la Unión Europea. Y eso es un hecho, y luego lo veremos en un estudio que se ha presentado por parte de la Unión Europea, y es que en Suecia estamos hablando de 125 euros tonelada. Y hay comunidades autónomas en este país que están por debajo de los 10 euros tonelada. Ese es un tema que, evidentemente, ahora es muy difícil de solucionar, pero en el 2007 también existía. E insisto, en los 2015 no vamos a estar en esta situación. Con lo cual, los aspectos económicos son claves para justificar o para explicar por qué este tema está en esta situación, y los aspectos sociales, sin duda, en ese estudio presentado por parte del IDAE, jurídicamente el programa está absolutamente despejado, técnicamente todavía más, pero socialmente no. Y yo, en ese sentido, discrepo mínimamente con Alfonso en el sentido de que hay grupos ecologistas que en ese tema van entrando. Habrá personas, y nosotros lo estamos viendo, que a nivel individual van entendiendo este tipo de mensajes. Pero, oficialmente, la postura de los grupos ecologistas de este país es absolutamente contraria a cualquier solución térmica a los residuos, por lo menos es nuestra experiencia, tanto en plantas incineradoras como en instalaciones industriales, en nuestro caso en plantas cementeras. Y, evidentemente, el rechazo social, y así lo pone de manifiesto este estudio del IDAE, lo que se dice de manera un poco más velada, pero es el que justifica que, a nivel político, pues este tema no acabe de tener el impulso que tiene. Con lo cual, me también me gustaría darle un foto a esta charla, pues lo más positivo posible, porque realmente, insisto, la parte económica, el escenario dantes que tenemos ahora, va a cambiar, con total seguridad. Y, evidentemente, la parte social, lo que tenemos que preguntarnos es si estamos haciendo todo lo que podemos hacer, o si aún no es hecho todo lo que deberíamos haber hecho. Y, en este caso, y en esta última transparencia de Alponso, sí que se tenía de manifiesto, yo la comparto plenamente. La imagen que ahora mismo tenemos, determinadas soluciones térmicas a los residuos, pues, a lo mejor, es que responde a pecados que hemos cometido hace muchos años. Y, en nuestro caso, en el caso del sector cementerio, es un sector que, en los últimos diez años, ha dado un hueco absoluto a su comportamiento medioambiental, pero todavía hoy nos encontramos con gente, pues, que te viene con imágenes y determinados medios de comunicación que nos sacan penachos de chimeneas de fotografías de hace quince años. Y eso es un hecho, con nombres y apellidos y con medios de nombres y apellidos. Y, en el imaginario que obtuvo determinadas instalaciones que funcionaron de manera incorrecta hace unos años, pues, eso es algo que va a darse la mentalidad de la gente. Y creo que esto es un tema que pasamos, a veces, demasiado rápido, pero, y que, desde luego, bajo nuestro punto de vista, debemos de trabajar y estamos trabajando a fondo. Y, en ese sentido, la labor de las juntas del GEMA, la que, como ven en esta primera transparencia, está representada la patronal del cemento o su cemento, pero también los dos sindicatos mayoritarios, en esta UGT, entre comisiones obreras, lo consideramos un punto básico. O sea, tenemos que trabajar la parte social, porque es uno de los temas que le están suponiendo un freno a una iniciativa que, desde otro punto de vista, pues, no tiene ningún tipo de problema. Vamos a hacer, dentro de esta presentación, un repaso rápido por la parte inicial del diagnóstico del problema, porque creo que se ha hecho de manera perfecta por parte de los dos ponentes que me han precedido. Vamos a dar algún dato adicional, pero, fundamentalmente, el diagnóstico del problema, creo que lo tenemos claro. Y lo que vamos a tratar de plantear, bajo el punto de vista del sector cementero, es el servicio complementario que estamos planteando desde las fábricas de cemento que cuenta con autorización para valorizar residuos, que, por cierto, son la mayoría. Unas palabras, nuevamente, para posicionarnos con relación a nuestra fundación. Nuestra fundación surge en el año 2005, como consecuencia de un acuerdo que se denomina la valorización energética en el sector cementero español. Tanto patronal como sindicato son conscientes de que, con la nueva normativa de protocolo de QEPTO, y en base a la situación del resto del sector cementero europeo, que, como vamos a ver a continuación, lleva haciendo estas prácticas desde hace más de 30 años, pues, estábamos en una situación de desventaja competitiva. Cuando hablamos de contestación social, a mí siempre me gusta decir que este tema, cuando se plantea, en el año 2002, 2003, a los sindicatos esta posibilidad, la primera posición por parte de INCIA y de FECOMA es de rechazo. Y es ilógico. Estás planteando un cambio radical, todos tenemos una resistencia al cambio, y más cuando les dices que vas a dejar de utilizar, o vas a dejar de utilizar menos el coque de petróleo, y vas a introducir combustibles delegados de residuos. ¿Por qué? Me remito a lo que ya hemos explicado antes, de por qué tenemos esa imagen en general negativa en la sociedad española de estos temas. Y lo que se hace, pues, es básicamente lo mismo que estamos haciendo en este tipo de charlas. Dar toda la información, transparencia, que entren en contacto, como así se puede hacer parte del Sindicato Europeo de la Construcción, con los sindicatos alemanes, austríacos, y realmente se visitan las fábricas, se conocen los procesos, son políticas de puertas abiertas, como os estaba comentando, y por parte de los sindicatos, esto es un tema que, evidentemente, su opinión cambia de manera drástica. Y entienden perfectamente que esto es un factor de competitividad, y entienden perfectamente los beneficios ambientales y sociales que lleva asociados a este proceso. El acuerdo se renueva en diciembre del año 2009, dándole un enfoque más de sostenibilidad, incluyendo, en primer lugar, la pata de la competitividad, porque una industria o es económicamente sostenible o no es industria, una empresa o genera beneficios o no podrá ser ambiental y socialmente sostenible, si económicamente no lo es. Y estas son cosas que te orgullo para los industriales, pero para el público general en España, a veces no. Y, a partir de ahí, insisto en la necesidad de trabajar esta parte social, e insisto en la necesidad, por nuestra parte tratamos de hacerlo, y me cuesta que por parte del sector incinerador también, de abrirnos cada vez más a la sociedad, de salir de fueros como los que estamos aquí, y en los cuales probablemente el 90% de los asistentes compartan los mensajes que se están transmitiendo. Pero en la calle estos mensajes, en primer lugar, no importan. La política de recogida de residuos tiene un punto de nocturnidad, no sé si de alevosía, porque tú dejas la bolsa de basura por la noche y realmente al ciudadano español, normalmente, sinceramente no nos importa lo que ocurre. Y, evidentemente, necesitamos mayor transparencia, que cuando preguntas en Alemania cómo han solucionado esto, y también ni tuvieron contestación social, y en algunas zonas todavía la tienen, te lo dicen siempre lo mismo, transparencia e información, información y transparencia. No tengo la información, les invito a visitar nuestra página web, porque tenemos colgados bastantes estudios que dan en esta línea de proporcionar la información a la sociedad sobre cuál es la solución de la valorización, y, bueno, pues tienen información sobre estos temas. Un gráfico que se ha visto en la mañana, de muy diversas formas, parece que el de la prima de riesgo, si me permite la broma, porque realmente, fíjense dónde está Grecia, España, y dónde está Alemania. En primer lugar, cuando hacemos esta gráfica, de hecho, parecía un error, de hecho, es un error, pero realmente, digo, vamos a dejarla, porque realmente parece que en determinadas circunstancias son estatales, digamos, más allá del 100% de depósitos de residuos en vertedero. En el caso de Bulgaria, hasta el marco, según el Eurostat, deposita la totalidad de sus residuos en vertedero, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, los países de la Europa del Este, pues tienen una política fecha de hoy de prácticamente de 100% residuos en vertedero, aunque países como Polonia lo están cambiando, hay un programa de puesta en funcionamiento de numerosas plantas incineradoras. Y la situación de España, que pretende recibir este tráfico entre los mejores y los pobres de la clase, según el Eurostat, es del 58%. Me remito a los comentarios y comparto totalmente, porque son verdad, en cuanto a la realidad de los residuos en vertedero en nuestro país, y también es cierto, y esto es un tema que asuma el Ministerio de Medio Ambiente, que no todos los países proporcionan las estadísticas de la misma manera. Y en el caso español, hay una parte de las estadísticas que viene por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y por otra parte, de las Humanidades Autónomas y del Ministerio de Medio Ambiente. Y a veces, estos datos, pues quizá Alemania, que según el Eurostat, el 6,5%, sea un poquito más, y en el caso español puede que sea un poquito menos. Me da igual, la situación es que realmente hay países que están en la línea de eliminar el vertedero, y países como España, en los cuales este tema todavía no se ha conseguido. Y por otra parte, lo que se ha ido comentando, los países del norte y del centro de Europa son los que más repiclan y los que más incineran. Y los que menos lo hacen somos los países menos preocupados por las zonas ambientales. Y esto es un hecho, porque realmente de estas tres gráficas, y de lo que se ha comentado esta mañana, se sacan a mi juicio tres conclusiones. Una, que todas las soluciones son necesarias, incluida el vertedero. Siempre vamos a necesitar un vertedero de cola, y Alemania tiene numerosos vertederos de cola, cuando es un país que prácticamente ha eliminado los vertederos. Pero evidentemente un vertedero de cola para aquella fracción que no se haya podido ni reutilizar, ni reciclar, ni valorizar energética. En segundo lugar, que el procesado o la valorización energética de residuos es una forma de gestión complementaria al reciclado. Es uno de los mantras que se repiten por parte de determinados grupos ecologistas y que acaban percolando en la población cuando realmente las estadísticas dicen exactamente lo contrario. Cuanto más se recicla, más mercado se genera, más empleo se genera, y aparece toda una serie de empresarios que invierten en proporcionar, en nuestro caso, a plantas cementeras residuos en las condiciones adecuadas para su valorización energética. Con lo cual, reciclado y valorización energética son actividades complementarias. Y la tercera, y obvia, y no nos cansamos de repetirlas, los que tienen las sociedades más concienciadas, los que tienen partidos ecologistas en el poder, como el caso de Alemania, es donde más se apuesta por el reciclado, el primer lugar, y el segundo lugar, por la valorización energética de residuos antes de su envío al vertedero. Exclusivamente lo que hacen es cumplir la jerarquía de gestión de residuos, pero partidos verdes que tienen responsabilidad de gobierno apuestan por este tema, y esto en España no se sabe. Hay determinadas informes que han salido en los últimos tiempos, que me gustaría juntarles, por si quieren ampliar información, uno de ellos el año pasado de la Agencia Mental Europea, que hace una relación clara entre la prohibición total de los vertederos, la hipotética prohibición total de los vertederos en la Unión Europea para el año 2020, y su correspondiente disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, esto estuvo, estima en 78 millones de toneladas de CO2, por darles un orden de magnitud, esas emisiones aproximadamente de un país como Hungría. Pero es que los vertederos en España, no solo los vertederos, los sistemas de gestión de residuos, pero básicamente los vertederos son causantes de casi el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Y estamos pagando por ello. Y estamos pagando por algo que realmente es un pasivo medioambiental del que podemos prescindir. Algo triunfarne en esta misma línea del Ministerio del Ambiente alemán, que ha hablado de un país de reducción de gases de efecto invernadero entre 140 y 200 millones de toneladas de CO2 equivalentes por año. Y al otro informe muy reciente que apenas ha salido el mes pasado, en el cual se ponen encima de la mesa instrumentos económicos para mejorar la opción en materia de gestión de residuos. Una de las conclusiones principales que hace este estudio es que, algo que ya sabíamos, pero que se formenoriza con una serie de datos muy exhaustivos. Hay una relación directa entre altas tasas al vertido y bajos porcentajes de residuos municipales en vertedura y a la vez de altos porcentajes de reciclado y compostaje. No es la única solución, subir los precios al vertido, pero sí todos los países que lo han logrado en la lucha. Además, hay otro tipo de iniciativas, la responsabilidad ampliada del productor, etcétera, etcétera. Pero realmente, si coges Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Austria, todos tienen en común el haber subido los precios de depósito de residuos en verteduro. Y las tasas oscilan entre los 3 euros de tonelada de residuos municipales en vertedura de Bulgaria pero con los 355 euros tonelada de Suecia. Evidentemente, aquí también se incluye otra tona que es la densidad de población. En España en general tenemos una densidad de población por zonas muy bajas y el caso de Aragón que se ha comentado antes, precisamente ayer estuvimos en Aragón en una charla con la administración y el dato oficial es del 69, prácticamente el 70% de los residuos en verteduro en Aragón. El dato oficial se tendrán en cuenta la parte de rechazo lo cual probablemente será todavía mayor. Bueno, pues, ese tipo de datos nos tiene que hacer reflexionar a todos. Curiosamente, ante esa apuesta de manifiesto que Estados Unidos es un país en el cual el sector incinerador no tiene grandes proyectos de suma de la mesa. Pues igual, hay grandes ganas de Estados Unidos con una densidad de población muy baja. por lo cual, el vertedero es algo que queda muy lejos de las grandes ciudades y realmente la gente no lo percibe con un problema porque no se ve. Una de las características y una de las conclusiones de este estudio es agrupar los países en tres grupos en función de que tengan altas, medias o bajas tasas de vertedero y que tengan bajos, medios y altos porcentajes de residuos en vertedero. Y evidentemente en el grupo de Cadeja están los países del norte de Europa en torno a un 3% de residuos en vertedero. En la parte media de esta Francia Reino Unido Finlandia por debajo del 50% de residuos en vertedero. Y la parte roja en la parte mala pues están los países de Europa de este y los países del sur de Europa. Con España según Eurostat insisto 58% a el 100% de los países de la Europa de este. En estas gráficas que se incluyen en el estudio se ve de manera perfecta. Los casos de países punteros como Austria y como Escocia donde se ve perfectamente un incremento radical de las tasas de depósito de residuos en vertedero y una disminución drástica del envío de residuos municipales a los mismos. Y el caso de Reino Unido que en un país el Circus South en el año 95 enviaba el 80% de sus residuos a vertedero. Ahora mismo tiene una política cambiante. El Reino Unido ha apostado por la valorización energética tanto de plantas e incineradoras con numerosos proyectos en ese país como utilizar las pocas fábricas integrales de cemento que tiene. Pero por ejemplo Sonex tiene en RUTBIC una fábrica de cemento en el cual los porcentajes de sustitución están en el orden del 60 al 70%. Y realmente la gráfica del Reino Unido se ve perfectamente una de las conclusiones de este estudio que les estábamos comentando. Lo que pretendemos llegar a ese modelo parecido no sé cuándo pero es más parecido al alemán. En el año 95 según los datos que reportaban pues tenía casi un 50% de residuos en vertedero. Pero realmente este porcentaje a fecha de hoy prácticamente ha desaparecido la valorización energética ha subido mucho pero lo que más ha subido según ese gráfico es el reciclado y el compostaje. O sea realmente lo que más ha subido en Alemania desde el año 95 es el reciclado y el compostaje. La valorización energética también pero mucho más el reciclado y el compostaje. Estos son datos absolutamente objetivos contrastables y desconocidos por el gran público. En las características que están más recibidos no nos vamos a parar de media porque yo creo que es de sobra conocido por todos pero sí es cierto y ayer el Ministerio de Medio Ambiente en esta charla en Aragón lo puso de manifiesto y este estudio que ha presentado la Comisión Europea va en esa línea para los próximos años la Comisión Europea va a presionar a los Estados Miembros y este informe va en esa línea para que se muevan en la parte alta de esta pirámide. Si los datos que hemos presentado antes de costos de radio de Centro Terro los ponen al lado de esta pirámide pues evidentemente a ese FICU no llega al escuro por cierto. llega a más de la mitad. Bueno, pues la Comisión Europea va a poner en marcha presiones en los próximos años para que los Estados Miembros se muevan en la parte alta de la jerarquía de gestos de residuos. Luego le digo que es un mensaje para ser finista en ese sentido. No es que estamos hablando de un concepto complejo que yo creo que influye a veces en la dificultad de su percepción social. Yo creo que lo he dicho al principio hace falta autocrítica por parte de los que nos dedicamos a esto y realmente no asumir que esto es un tema que no importa a la ciudadanía que no le preocupa y que realmente no quieren o no pueden entender. Realmente no se lo ponemos fácil. Nosotros cuando hablamos de este tema utilizamos terminología como valorización energética coprocesado coincineración y ya se hace poco año pasado pero recordar hablaba de reciclaje energético palabras como Waste o sea realmente vocabulario que para un ciudadano vecino de una planta cementedora de una planta incineradora no identifica con quemar basuras probablemente. O sea que en nivel terminológico esto parece una tontería pero realmente el tema es de comunicación nos damos cuenta que no es así. Estamos traduciendo estamos tratando de transmitir mensajes complejos en un mensaje que la gente no entiende y que automáticamente la palabra valorización es calificada como euxuelismo por parte de las plataformas y de los grupos ecologistas pero no realmente como se pone ahí se trata que viene la legislación aplicable en la nueva ley de residuos y que tiene que ver con cambio climático con calidad del aire en nuestro caso la utilización de residuos de biomasa y parcialmente biomasa nos está ayudando a mejorar el comportamiento medioambiental de nuestras instalaciones y a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que tiene un componente claro con los temas de protección de la salud como os ha comentado anteriormente y como voy a presentar yo a continuación esto es un tema que para los que nos dedicamos a esto está absolutamente superado y todos los estudios científicos apuntan en la misma dirección en la que no se incrementa el riesgo de las emisiones pero sin embargo esto es un tema que está absolutamente metido incluso el comentario que se hacía antes a la gente más joven yo cuando doy clase en algún máster a recién licenciados y les preguntas gente de ingeniería de carreras técnicas cuál es su opinión con relación a las soluciones térmicas a los residuos más de la mitad se nos desiestan en contra ¿por qué? bueno no lo sé pero esto es una transferencia de contaminación de un medio a otro pues sí es el tema que se nos ha metido y bueno o no me preocupa o se me preocupa realmente ya tengo una idea a priori en contra ahora vete tú y pues trata de desmontar ese tipo de apriorismos y otros temas que se han comentado tenemos una dependencia energética del exterior brutal que supone un coste brutal para el Estado español y realmente estamos desaprovechando una energía renovable una energía renovable que la directiva 2008 barra 28 y aquí sí que siempre que tengo la oportunidad de hablar con periodistas insisto hemos perdido una oportunidad para que el gran público se entere que la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales es fuente renovable de energía en España según las encuestas a la gente se le pregunta cuál es una fuente renovable de energía el 90 y tantos por ciento dice que es la eólica y la solar y otras pero jamás nadie piensa que la bolsa de la asura de su casa y ahí hay material para comunicar y hay material para divulgar y hay material para que la gente se involucre en un tema en el que tú sí puedes hacer una adecuada esa relación en origen en casa que luego nos facilite un combustible en condiciones óptimas a los sectores industriales y aquí realmente en comunicación y yo creo que tenemos parte de culpa los sectores industriales tenemos que hacer más y mejor comunicación con eso se tiene a conocer el sistema europeo publica una comunicación en el año 2011 y nos cita como mejor práctica al sector cementero para el procesado de materiales nos cita como un ejemplo de uso eficiente de los recursos bueno pues que ya lo sabemos es que a nivel jurídico y a nivel técnico los avales que tenemos son totales nos avala la legislación medioambiental más receptiva del mundo más receptiva que la de Estados Unidos nos avala las directivas comunitarias en el Ministerio de Medio Ambiente alemán español las comunidades autónomas el IDAE todas las universidades españolas los centros tecnológicos el mundo industrial es que la sociedad no lo sabe vamos a hablar para terminar de cuál es la situación y los datos que tenemos encima de la mesa en nuestro sector y el proceso que nos permite hacer este doble papel tanto de reciclado como de valorización hacemos una parte de reciclado sustituyendo las materias primas tradicionales que nos aportan los óxidos necesarios el carbonato cálcio y el óxido de silicio de alumina y de hierro para fabricar el tínder que es el producto intermedio que utilizamos para fabricar cemento y lo que estamos haciendo es dejar de utilizar nuestras canteras en un porcentaje y empezar a utilizar residuos minerales procedentes de otras industrias y también estamos utilizando residuos procedentes de otras industrias entre ellas de plantas incineradoras y del sector siderúrgico como adiciones al cemento esto hoy en día se conoce con el nombre de ecología industrial y que es de simular a la naturaleza en la cual no se generan residuos y empezar a aplicar conceptos de simbiosis industrial en el cual vayamos hacia ese cacareado objetivo del vertigo cero ayer también en esta charla que les comentaba de la Universidad de Zaragoza el profesor Antonio Valero de 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 decían que los residuos son un fracaso de los tecnólogos y bueno pues para animar un poco el debate decía que los vertederos son un fracaso de la administración rápidamente la administración apostillaba que los vertederos son un fracaso de la sociedad el cual políticamente es más correcto probablemente hasta sea verdad pero bueno realmente la situación es esa y una parte de la organización que la hacemos sustituyendo parte de nuestro combustible fósil habitual el boco de petróleo por una amplia tipología de residuos derivados de residuos el horno de fomento es probablemente la instalación industrial más potente para la destrucción de la materia orgánica de los compuestos orgánicos presentes en los residuos porque las características de nuestro proceso presentan las temperaturas industriales más elevadas 2000 grados en llama y una temperatura media en el horno de 1450 grados muy superior a lo que te exige la normativa sobre confineración a nivel de la Unión Europea tenemos una gran estabilidad térmica una gran inercia térmica tenemos una atmósfera oxidante y esto además nuestros gases ácidos del horno entran en contracorriente contra todas las toneladas de cal que se producen en el proceso de descarbonatación de la caliza con lo cual tenemos un lavado un lecho fluidizado de cal un lavado natural de los gases adicionales a los filtros que tenemos a nivel de los pocos de la chimenea con lo cual estamos hablando de una instalación que desde el año 72 se ha utilizado por ejemplo en el caso alemán para valorizar energéticamente el reciclo ¿qué sabe que están más autorizadas? pues desgraciadamente ayer antes de ayer ha salido la noticia que se ha cerrado como consecuencia de la crisis la fábrica de cemento de Lorca en Murcia y que ha paralizado la fábrica de hieles de Castilla-La Mancha por lo cual desde su punto de vista de producción vivimos un momento absolutamente dramático con una caída de la producción del 71% en los últimos 5 años pero bueno no venimos aquí a hablar de producción sino a hablar de uno de los pocos datos que nos están funcionando de manera correcta en el sector que es el de la valorización energética de las empresas fábricas centrales en funcionamiento cuando el instituto cerrar que periódicamente anualmente nos hace un estudio que por cierto presentamos el martes en Valladolid sobre la fotografía de la valorización de nuestro sector 31 ya están autorizadas para valorizar energéticamente residuos y tenemos 67 tipologías de residuos y tenemos en contra 4 dióxicas de la lista europea de residuos con plantas autorizadas prácticamente en todas las comunidades autónomas y con instalaciones que muchas de ellas son centenarias que han sobrevivido esperemos muchas de ellas a esta crisis han sobrevivido a la crisis del petróleo de los años 70 90 e incluso algunas también a la guerra civil con lo cual tenemos una permanencia en el territorio por lo menos hasta la fecha hemos sido capaces de mantener una permanencia en el territorio que creo que es creo que es un valor añadido importante y a destacar en los tiempos que corren los datos que tienen el dato más reciente es el del año 2011 en el cual se han superado las 700.000 toneladas de combustibles recuperados unas 727.000 toneladas aproximadamente de combustibles recuperados que en un percento de distribución de energía del 21,6% es el último dato que se ha publicado en el año 2000 como ven ahí pues la valorización energética pues es una cosa absolutamente incipiente hasta el año 2000 2001 a nivel de pruebas y a partir de ahí pues es un tema que tiene un incremento notable y confiamos que para los próximos años podamos llegar a duplicar el número de combustibles alternativos utilizados si se coge esta cifra de 700.000 toneladas o un millón de toneladas que podamos llegar a un plazo relativamente corto y las comparan con los volúmenes de generación de residuos municipales que tenemos en nuestro país y que se ha comentado antes en la ponencia de RESA pues realmente lo que somos es una herramienta complementaria para gestionar algunas tipologías de residuos y podemos prestar unas soluciones ideales pero absolutamente complementarias no ya con el reciclado sino por supuesto con las plantas incineradoras que es el mismo modelo que está haciendo Alemania políticas de reciclaje radicales y para determinado flujo de residuos desvío hacia plantas incineradoras y hacia plantas y hacia y hacia y hacia y hacia plantas de cemento y prácticamente la completa desaparición de los vertederos de cuelga y esto también lo que quedamos en la línea de cuelga lo que pasa es que es un ritmo que es es desesperante y en y en y en posiciones corto para la fiesta yo diría que es inaguantable 2,6% la división que tenemos es un 6,1% en alternativos un 18% en alternativos parcialmente de biomasa por ejemplo los neumáticos usados que tienen aproximadamente un 30% de biomasa o la fracción resto de residuos sólidos urbanos el ZDR alternativo estamos en 6,1% alternativo que es 100% biomasa luego de depuradora biomasa forestal biomasa vegetal en la cual curiosamente no tenemos ningún tipo de contestación social y alternativos fósiles como por ejemplo los disolventes los barnites o los plásticos esa es la fotografía general y luego por supuesto un 78,4% todavía de combustible fósil el corto de petróleo frente al cual tampoco hay ningún tipo de contestación social cosa que realmente no tampoco voy a dar ideas pero bueno realmente deberíamos tener presión para que ese 21 fuera cada vez mayor en detrimento de una energía fósil que tiene unos costes tremendos y traslado hacia nuestro país y que procede de países bueno vamos a dejarlos inestables si nos comparamos en la actuación de la valoración energética de residuos en nuestro país y en este caso les he puesto el dato de España del año 2010 porque los ejemplos que tengo de la Unión Europea en algunos casos no están actualizados demasiado en el 2007 o en el 2008 la fotografía es la misma de la que veíamos antes Holanda 83% de institución en el respectivo en su fábrica de Maastricht Alemania con un parque cementero equivalente al nuestro por encima de los 61 y prácticamente los últimos datos están casi en el 70% de institución media y países como el país que es Israel de la Unión Europea el porcentaje es el 40-50% por lo cual eso lo que nos pone es una situación todavía además de la que está cayendo de desventaja competitiva frente a estos países en los cuales la protección a los sectores industriales no es la que tenemos en nuestro país y la percepción de la sociedad manejamos encuestas sobre cómo percibe la sociedad alemana a su industria y hay un componente si quieren incluso de orgullo y de protección y la que tenemos en España pues desgraciadamente no los sectores industriales pues se les asocia a otro tipo de elementos más negativos de la parte baja insisto nos encontramos otra vez en los países del sur de Europa los países del este de Europa prácticamente con porcentajes tendientes a cero o Grecia que no facilita datos los combustibles que no tenemos más utilizados nos vengan perfectamente con descombustibles y ven la evolución por alas los combustibles de los urbanos fíjense como prácticamente en el año de 2007 no se estaban utilizando 2008 de manera muy tímida y en el 2010 nos acercamos a las 120.000 toneladas lo cual es el combustible que presenta un mayor potencial de utilización presente y futura en nuestro sector los neumáticos usados igual en unas cifras a las 10.000 toneladas las harinas cárnicas otros residuos de diomasa los plásticos que actualmente pues bueno pues han crecido bastante en este último año existe una tipología de residuos muy amplia y muy variable los beneficios los tratamos de enfocar bajo la fricla dimensión de la sostenibilidad el principal yo creo que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ahí les doy el dato de lo que ha supuesto para nuestro sector en el año 2010 reducir el coste de los fósitos de la limpa a 430.000 hogares estamos gestionando residuos aplicando la jerarquía de gestión de residuos de la nueva europea estamos evitando inversión en nuevas instalaciones y evidentemente mejora la competitividad de nuestra industria y esto es un tema que yo creo que decirlo y que hay que decirlo claro nuestro negocio es, ha sido y espero que sea vender cemento y esto realmente es un elemento de mejora de nuestra competitividad nosotros no hacemos dinero gestionando residuos mejoramos mínimamente la cuenta de resultados de las fábricas que muchas veces están en una situación de verse abocadas al cierre y desgraciadamente en los próximos meses creo que asistiremos a algún cierre adicional de fábricas y realmente esto es un tema que nos ayuda a mejorar la competitividad y además estamos prestando una externalidad positiva a la sociedad con lo cual es un ejemplo claro de ganar a ganar que creo que estamos desaprovechando la parte de salud y salud remitirme y les he dejado a algunos ajuntales de un tríptico que hemos sacado en el que recopila a los grandes roteros de los estudios científicos que son los procedentes de entidades independientes de la agencia de prensa ambiental de Estados Unidos del Ministerio de Médica alemán del programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente de la Universidad de Dalhousie de la Universidad de Alicante todos los estudios científicos que nos han estudiado a fondo ponen de manifiesto que la utilización de combustibles alternativos en sustitución de drogas de petróleo no modifica las emisiones de las fábricas ni genera riesgos añadidos para la población y esto es un tema que está absolutamente demostrado desde su punto de vista científico y no hay estudios científicos específicos de nuestro sector que digan lo contrario bueno pues tecleen el internet cementeras cáncer cementeras dióxiones y verán lo que encuentran me sumo al discurso que decíamos antes nosotros en pleno boom de la construcción emitíamos el 0,1% de todas las dióxiones del país ahora mismo esa cifra se ha reducido notablemente nuestra producción ha pasado de 56 millones de toneladas a 16 probablemente que acabaremos este año y en la época del boom emitíamos el 0,1% de todas las dióxiones del país seguintemente de las calificaciones domésticas y de los coches de los incendios forestales y de ese 90 y tantos por ciento que decíamos antes nos preocupa muy menos esta conclusión es una cara que necesitamos más y mejor comunicación es que se le puede asignar esa comunicación a sectores a los que no estamos llegando probablemente porque no están interesados pero nosotros sí estamos interesados evidentemente tenemos una página web que se llama Recuperar Rósidos en Cementeras adicional a la de la Fundación CEMA en la que tratamos de hacer este esfuerzo de muy valor al gran público y tratamos de contrarrestar toda la opinión negativa y alarmista que uno encuentra en internet que para estas cosas pues realmente distorsiona y ocasiones bastante la información por decirlo muy educadamente en un momento de crisis como el actual estamos enviando alergia a los vertederos que cada vez salen más estudios que dicen que oro estaño metales raros que se utilizan para la telefonía móvil para la tecnología hay estimaciones que dicen que tenemos 30 veces más de ese tipo de metales raros en los vertederos en las minas urbanas que llaman algunos que en la naturaleza creo que eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad el despilfarro que estamos generando y la carga que estamos dejando para las generaciones futuras tenemos una necesidad como país como Estado español y como sector de reducir las emisiones de CO2 y este tema nos ayuda y evidentemente entendemos en base a todo lo dicho que la generación energética en plantas cementeras presenta beneficios en la parte económica ambiental y social con lo cual por mi parte nada más agradecerle su atención y a su disposición para el color y a su disposición